La Pestaña 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 Al menos la radio 근era Muy bien Vamos por el caminito aquí que pena que en este Gladio g ladoo ostia vamos Vamos, vamos, vamos Ahí está soltando veneno El buen pronto ¡Eh! ¡Le daba guardia! ¿Qué cojones? Da igual Hola A ver, amigo mío, por favor Vale, y antes de que se levante y nos pueda pegar Le metes un tirito aquí ¡Pimba! Y se acabó Vale Joder, tío, en verdad estás una semana sin jugar Y flipas, eh Tanto juego, tanto juego ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Que me da el chungón! ¡Ah, que tengo veneno! Por eso no me curo Va, pues vamos a esperar a que se me pase El antíoto no lo voy a gastar Estando fuera de combate Esperamos que se me pase Y que se recupere en un momento Me pongo aquí ¡Venga, hombre! ¡Venenito, cabrón! ¡Lárguese! Vale, ya está Curamos vida, curamos vida, curamos vida, curamos vida ¡Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam! Y... Y... Nos vamos Es un... Una cocatriz, ¿verdad? Es una puta cocatriz, loco Animal mitológico donde los haya Vale, antes de que... Vale, antes de que... Vale Hostia, otro bichaco Mierda Vale, piro que esto petrifica, eh ¿Qué? ¿Qué? Pero si le he dado al cubrirme Vale Vale, hay que quitarse los... Hay que quitarse del medio a los bichitos pequeños primero Porque me van a dar un por culo, si no Interesante ¡Ay! Un basilisco ¡Ay! Basiliscos también Cocatrices y basiliscos Eh... Poción para pronto Guardia, guardia, guardia ¡Guardia! ¡Bloqueo! Vale Concilio Esto va a venir, que flipas Vale, eh... Tenía veneno y Noctus no se ha curado en el concilio Muy bien Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor Vale Cuadradito, cuadradito, cuadradito Tío, qué mal lo voy a pasar, sí Vale ¡Bloqueo! Hostia, lo veo un cagao Vale, 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 vale ¡Concilio! Y pronto está envenenado Me cago en la puta Vale, basilisco ¡Bloqueo! ¡Guardias! ¡Vamos! Vale, carne de basilisco Eso está bien No me ha dado tiempo A colgarme arriba, tío Y pronto a uno de vida Vale, mételo un tiro a la cocatriz Pronto, vamos Amigo mío Vale, factura buena A ver si la puedo matar A ver si la puedo matar A ver si la puedo matar Vale, Lux y Tineris Me piro Y ahora desde lejos ¡Pimba! ¡Buah! Como se nota la distancia Buah, es una pelea súper chunga, ¿eh? Y más sin ¡Uy! ¡Vamos! 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 ¡Mátalo ya! ¡Uf! ¡Joder! Una receta nueva Vale Bien ¡Joder! Vaya pelea Como se nota que no está Gladio, tío Ahí en ese Momento me hubiera puesto con Gladio, tío Y hubiera sacado Con el de este Con la... ¿Cómo se llama? Tempestad, era algo así Hubiera sacado muchísimo Muchísima más ventaja Contra todos los bichos ¡Pero! Bueno, es lo que hay Nos toca sin Gladio y se nota, ¿eh? ¡Ay! Se me ha olvidado usar el poder ¿Cómo? Es que, joder Estás sin jugar, ya te digo Una semana Y se te van los controles, tío Vale, tenemos un coche aquí Pronto sigue sin... Mieto antiguo Ahora A recuperarse la vida, joder Que si lo hagamos jodidos Esto no lo puedo usar ¡Qué guay, tío! Una cocatriz y basiliscos Me gusta Clínica culinaria Muy bien No me importa Pero sé que Culinario es comer Y comer es receta Y eso está bien ¡Hostia! Nuestro colega Voy a coger primero esto Joya de la tierra ¿Y usted qué tal, señor? Antes de nada Voy a coger ese... Ese cofre en un momento Que a lo mejor es algo interesante Eter ¡Eter, bien! Vale, está anocheciendo Esos que van a salir los bichacos Así que vamos a seguir la misión ¿Qué tal, Ardyn? ¡Vamos, me fío, menos! ¡Ya, tío! ¡Qué putada, eh! Vamos a subir un poco la vida Que está empezando a recuperarse Vale, no queremos bronca No queremos bronca ¡Hostia! ¡Pechitos macetis! Te quiero pegar Te quiero destrozar ¡Ah, que es una tienda! Asesinas Pero es mejor la que yo tengo, ¿no? Pues igual No puedo comprar O sea, es una tienda Pero no me deja Comprar Vender, sí Pero comprar no What the fuck ¿Qué tal, Tadol? Draculea Dracucle Ra Sierra circular Eh, no me inspira la confianza Esta tienda Ya lo miraré luego Los Los, los, los ¿Por qué? ¿Me deja comprar esto Pero lo otro no? No entiendo No voy mal De igual forma Sí No voy mal No voy mal ¿Vos? Muy bien Tienes un buen Yo soy un buen No sabés Y me 콧 né No sé Por eso No sé También No sé Que No sé Que No sé No sé No sé Que Cuando Que Pero No sé Sí No sé De ¿No? ¿No? Buah Ya tenemos que ir con la piba esta Que luchaba de puta madre, ¿no? Pero, que random, casi me mata ¿Qué dice? ¿Qué es el lugar? ¿Ignis? No Vamos a tomar por culo por aquí Aquí habrá bichacos As del aire No sé que será Y vaya primero O sea, esta piba va a estar súper guapo Como pelea, seguro Seguro que hay otro arma de estas Súper guays Ah, pues va a estar de puta madre Una mazmorra ¿Bixi y Wedge eran del final 7? ¿También puede ser dos personajes? ¿O del 9? Me suenan un montón esos nombres Personajes súper secundarios Pero sí Vale Vale Pues está de puta madre porque va a dar capítulo Para... No, no tiene pinta, ¿no? Joder, dejad de hablar entre vosotros, ¿no? O sea, quiero decir, encima unos de otros Eso sí que es lo que estaba diciendo Ahora una buena Mazmorrita Terminamos el Gameplay Después de haber hecho la secundaria, viajecito Contaros un poquito de mi vida y tal Íbamos super guachi Vale, pues ¡Wow! ¡Cojones! ¡Susto, me he dado! ¿Nada por aquí? Pieza cromada, muy bien Sigamos pues, quité, señora vagina Vale, izquierda o derecha Vale, tiene pinta que para la izquierda voy a ir ¡Hostia, esqueletos! Vale, 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 vale Y... venga Vulnerable, vulnerable Matamos ¿Alguno más? No, no Vale Claro que me has subestimao Si eres tonta Vale, pues por ahí obviamente ya no se puede ir No A no ser que pueda saltar por aquí Que no tiene pinta Eh... Eh... No, no tiene pinta Pues sale Nos toca dar la vuelta Es normal porque por ahí se iba directo O sea, en plan camino corto De los... Del juego Puede ser Puede ser un momento A ver, un momento, por favor Le había dado la ruedecita con el... Con el hombro sin querer Lo siento, chicos Vamos a poner todo que esté grabando bien Eh... Esto es, esto es, esto es Perdón Por la pausa de verdad Lo siento Mucho mejor de más a mí que a vosotros En la segura Quiero ver la habilidad de... De la... De la pivota extra Guay Eh... A ver, haz del aire tú Ah, son tres Vale Ardín ¡Bimba! ¡Bimba! Tus impetus Focus, 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 focus Y ya por mirar A ver, haz del aire Vale, y aplasta a uno, ¿no? Y la verdad La hostia puta de daño Pero tres barras No merece la pena En las mazmorras No se recupera la misma vida, tío Y me jode muchísimo Bueno, bueno, no pasa nada Mientras tenga potis ¡Guau! Con un montón Agua inversa Por eso supongo que la vida no sube, ¿no? Porque Hostia, blobs ¡Grenbule! Se llama... Por eso me es una comida Vale, 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 vale Cuidado Ignis, aguanta Ignis, aguanta Ignis, aguanta Un poquito más Solo un poquito Más Vale, concilio ¡Ay, coño! Y la... En fin En fin Eh, Ignis ¡Ignis, coño! Por favor ¿Qué cojones? Se ha levantado solo ¿Por qué el juego No me hace caso A los controles, tío? ¡Qué rabia! El juego a veces Tiene unos controles Que dices ¿Por qué? ¿Qué cojones? ¿No funcionaba el R2? ¿No me dejaba hacer nada? ¿El otro seleccionó Un objetivo Que estaba muerto? ¿Qué coño? Ok No los tiltemos No los tiltemos No pasa nada Los otros tres están bien Tenemos potis Todo va bien No tiene pinta de ser Tampoco una mazmorra muy larga ¿No? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Líteramente Dica la ganapia Ah, vale Seguimos abajo O sea, eran las escaleras Bueno, no tenemos que pelear Contra un cadente No, es nada Oh, no hayan No hayan Menos malo Que esto tiene una vida de mierda Vuelve un montón, porque lo puedo hacer desde súper lejos con Iglis. Vale, Metal Oxidado, continuemos. ¿Qué pasa si el ejército de este ejército no se puede dejar de despedir? ¿Qué pasa si el ejército no se puede dejar de despedir? Me he dicho que el ejército no se puede dejar de despedir. ¿Pero qué pasa si el ejército no se puede dejar de despedir? ¡Eeeh! ¡Es increíble! ¡Eeeh! ¡Eeeh! El pronto quiere tema con esta, ¿eh? Bueno, hasta que no me dejen marcar... ¡Oh, a Blox otra vez qué coñazo, tío! ¡Ah, perdón! ¡Vale! ¡Vale! Atrás, 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 uno menos... ¡Hostia! Tú, 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 que se me muere Ignis. Aquí no me he dado cuenta. A ver, vamos a re-regruparnos un momento, por favor. Cojones, acaba de pasar. Este juego está haciendo cosas muy raras. Vale, continuemos. ¡Deja de saltar, por favor! ¡X! ¡Avanzar! ¡Bien! No es por ahí, ¿no? No puedo saltar por aquí, ¿no? Vale, tengo que dar la vuelta y volver a la escalera de abajo. Nada por aquí, nada por allá. ¡Hostia! ¡Laberinto guapo, ¿no? Me han dicho que hay aquí. No se pierde, ¿no? No se pierde tan fácilmente. ¿Eh? ¿Dónde se pierde? ¿Eh? Verás que soy amigo pronto. Yo que tú venías para acá, ¿eh? Antes de verte, ¿qué es? ¡Hostia! ¡Barca! Vale, quitamos los esqueletos primero. ¡Bloqueo! ¡Bloqueo! ¡Pim! ¡Pam! ¡Pim! ¡Pam! ¡Pim! ¡Y cuando parece que va a pegar! ¡Oh! ¡Tiraco que se mete! ¡Puruu! ¡Puuu! ¡Puuu! ¡Hostia! ¡Valientelesse me acaba de pegar! ¡Ignis! ¡Arriba! ¡Tengo potis! ¡De super sobra! ¡Vale! ¡Bloqueo! ¡Eso es! ¡Le pegamos entre todos! ¡Pim! 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 ¡Ignis! ¡Eres un poco pey! ¡No, ve que ha que te mueras! ¡Que cojones! ¡Vale! ¡Cola de Fénix! ¡Ignis! Me parece ganar un poquito más de vida. ¡Venga arriba, coño cabrón! Vale, tenemos una parca al fondo Vale Vale Pronto, coño ¿Quieres pegar? Hostia, puta Puto juego que no hace lo que yo le digo Vamos ¿Por qué no pego? Ah, que lanzo alguna magia ¿Qué cojones? No sé qué está pasando Pero vamos Bonitos controles Bonitos controles Realmente sí Se me tuviera que quejar de algo de este juego Me está encantando, me parece súper bonito Pero tiene unos controles muy toscos Muy, muy toscos Para la época en la que estamos O sea, hay juegos Que podrían Podríamos decir Tienen controles similares Hasta cierto punto Bastante mejor hechos con cámara En lo que es la cámara Y control movimiento y todo Lo cual no quita que no me esté encantando el juego Obviamente Por cierto Si he tirado algún No Alguna magia Si he tirado un electro Creo Madre que me parió Voy a Invocarme otro electro Por aquí Conjurar Por gastar ¿Sabes? Almacenar Y Y el opilo No sé qué Voy a hacer otro opilo Por aquí ¿No? Total Tengo viales de sobra Procurar Almacenar Y qué coño En verdad Si me sobran viales O sea Me sobra uno, ¿no? Sí Pues cojo ya el frío Y lo hago también Y así si me encuentro con algo Pues ya voy cogiendo Poder Que me encontraré al final Seguro de algún Porque vendrá algún jefe o algo Y me encontraré algo Vale, aquí estamos ¡Oh la la! Toma el por culo ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ayudita! ¡Ayudita! Vale, el electro parece que No es lo que tenía que haberle estirado De hecho quería tirarles hielo Pero me he equivocado de De esto De De magionta Pero bueno, no pasa nada Vale No pasa nada No pasa nada Equipo Noctis Eh, magias Eh, electro Gracias Sigamos Vale, arriba Ahora What the fuck Eh Vale para los dos lados, ¿no? No No, por aquí no Porque se ha caído Puedes para el otro lado Se cae para la izquierda Por aquí se va a caer también ¿Verdad? Hostia, puto Un cadente Lo rompe, ¿no? Vale Vamos a matar primero a los enanos Vale, vulnerable, vulnerable, vulnerable Y... Vale, uno menos Pronto, por favor Quiero matar primero A los Pequeñitos Genial Vale, cogemos vida Cogemos WPs Ferro grande O como te llames Perforación pronto Antes de que empiece a hacer lo que sea Vale Se lo hemos cortado Vale, eso es bueno Ayuda Cabrones ¡Vámonos! ¡Vámonos! Vale Ferrogante, 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 ferrogante Pim, pam, pim, pam, pam Pronto Todo tuyo Cuando vaya a pegar Decimos pronto Venga, dispara Pomba Y a pegar Vale, vale, vale Está vulnerable Está vulnerable Perfecto Perfecto Matamos aquí Vale, tiramos A ver, señor ¿Qué cojones le pica? ¿Me quieres morir, coño? ¡Coño, gracias! Así suena la lanza Así suena la lanza Así suena la lanza Así suena la lanza Yo que no te doy ni puta idea Vale ¿What? ¡Sí! ¿What? Vale Nada por aquí, nada por allá Nada por aquí, nada por allá Vámonos ¿Por qué lado? Por aquí no hay Es solo una habitación, ¿no? Objeto No sabía Estaba más claro Vamos Bloqueo Y Van Bloqueo Pin Bloqueo conjunto Con Aranea Y Dardif Con Pronto Pues sale A tomar por culo Esqueletitos A ver, Ignis Que tú eres muy tonto Y te mueres muy rápido ¿Eh? ¡Vete ya, coño! Se acabó Recogemos Juntura de Mitrilo Muy bien Vale, ahora ya tenemos que irnos Para otro lado Se supone que esto acaba aquí ¿No? Se supone que será el final boss, ¿no? Tengo un bokeh detrás de la oreja ¿Qué pasa, Frodel? ¡Brother, brother, brother! Venga, fin ¡Pim, pam, pim, pam! Y que pum Y que ¡Hostia, hostia, hostia! ¡No me estás entendiendo! ¡Voy a gritarte más! Vale, vale, vale Y... ¡Oh, una marca! Venga, antes de que vayas a pegar Que se te ve con ganas Pues te pegamos así ¡Pimba! Se acabó ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia, tú! ¡Luximpetus, luximpetus, luximpetus! Y se murió ¡Cojones! Vale ¿Todo bien? ¡Parca! Ok No se reconstruye Madre que me parió ¿What? ¡Ah! ¡Tengo que volver! No me jodas, tronco ¡Qué coñazo! A ver Que me he caído Me he caído Pues me he caído ¿Qué vamos a hacer? Pronto mirando de arriba En plan de ver ¿Qué haces, gilipollas? Tonto el nardo Vale, vamos a olvidarnos de eso ¡Ah! ¡Ah! Se ha regenerado ahora Muy bien Ultra elixir Esto viene bien Vale Vale Por aquí, por allá Por aquí, por allá Ahí hay algo Esto va bien Está bien clarito Moneda rata Muy bien Vamos por aquí Se supone que tenemos que llegar hasta allá Pero ahora el puente no se derrumbará Esto se está reconstruyendo Ok Ahora ¡Ah! ¡Genial! Gracias por poner Que hay un cortecito En plan de Distinción de 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 nivel ¿Sabes? Y se hay parado En plan de A ver ¿Qué es por aquí? Tonto Que vengas Vale Es que ahora se están ahí Estas no son Son estas ¿No? No Tampoco es por aquí ¿Qué cojones? ¿Tronco? ¿Por dónde coño es? O sea What the fuck ¿Se supone que tengo que bajar? ¿Y luego subir? ¿O? ¿Qué? ¿Qué verga? No, por aquí No, por allá Tengo que llegar hasta allí A ver Quita ¿Será por aquí? Digo yo Aquí fue donde salió el cadente Puede ser Y nos tiró abajo Puede ser Sí, es aquí Vale, vale, vale Hostia Es que es todo tan clónico Tío Que Uno se despista ¿Sabes? Vale Más bichitos De los cojones Del crembule Y de su puta madre Ardida 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 Hostia A ver Señor Que me relaja usted ¿No hay algo para volar? No tiene pinta Vale, vale Vale, vale Y cuando te va a pegar ¿Qué dices? Pronto Vamos No pasa nada Cola de fénix No, poción A mí Pronto Para arriba Aranea Recupérate bien Hostia Pronto Tomas por culo Eh ¿Hago cola de fénix O sudopollas? Sudopollas, ¿no? De verdad No, no es Tampoco Quiero decir Va a recuperarse Ahora Vale Está en la mierda También Aranea también Yo también Ahí está Ahí está Ah, que ya no los levanta También De puta madre Y encima Ahí de jijis Ahí No quería hacer Quería hacer otro Pero bueno Para lo que queda En verdad No, 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 no Se acabó Coño ya ¿Qué? ¡Muérete cojones! 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 ¡Esc공! ¡Cal! Vale, vale... ¿Hola? O sea, pero si estoy en guardia. A ver, venga... ¡No! ¡No! ¡¿Qué cojones, tío?! ¡¿Qué cojones, tío?! ¡Si le he dado la puta poción?! ¡Para flipar! ¿Me curas, señorita, o me levanto yo? ¡¿Me curas, señorita, o me levanto yo?! ¡Vale, muchas gracias! ¡Esta pima es la polla, eh! A ver, vamos a ponernos un poquito Todos juntos A ver, por favor ¡Mórete ya, tío! A ver, le estoy dando a guardia ¡Bien! ¡Bien! Es imposible pasarlo todo, tío ¡Levantarme, güeyes! ¡Ayúdame! Valiente retrasado mental eres Ignis, eres... Estoy cogiendo un asco, tío, últimamente Muy absoluto, eh ¡Mórete ya, pesado! ¡Que eres un pesado! ¡Venga ya! Tampoco rinda nada ese ataque Pronto, o sea, te he dicho que te pongas una puta poción ¿Y qué haces? Nada El subnormal Pues coño, es lo que tiene Me quedan muy pocas colas de fénix Me hace falta más Voy a tener que hacer un... Luego un farmeíto yo a mi bola Sin grabar ni nada Para comprar cosas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, no doy para más, eh Pues estar más pendiente de las pociones Pero nada más, me parece acojonante Ay, que se me ha acabado la magia, tú Eh, ¿qué me hace falta? Piro Cállate, coño, ¿qué? No es aquí donde tengo que ponerlo Estoy emparrado Aquí Joder, pues la más morrita es larga de cojones, eh ¿Esto qué es? Nada Esto es un... Lo sabía Que eso me iba a... Cuando lo he visto a la entrada He dicho Eso tiene pinta de ser algún tipo de... De túnel o escalera O algo Y efectivamente Talismán ¿Qué hace el talismán? Magia Pa' tu madre, pa' el bingo ¿Qué cabrón? ¿Puedo ponerse más? Tenía que subir yo Lo de ponerte más objetos también a... A los bichis Lo de ponerse tres, cuatro accesorios ¡Vámonos! Fin Destiny dice que se acaba de actualizar Muy bien, me parece genial Vale, joda aquí Vamos, amigos Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo pronto, tío Por favor ¿Qué coño te está pasando? O sea, qué cojones Vale Vulnerable, vulnerable Vulnerable O sea, no entiendo como una persona Que está con una pistola siempre lejos Está continuamente muriendo La madre que lo parió Bueno, nada por aquí Nada por allá Nada tampoco por acá Pesados sois, eh Crenbules, crembules Ahora, se acabó Tomar por culo Vale Pronto, pega, por favor Te estás a tomar por culo Pero siempre te mueres Eres el 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 Dios, que rápido les baja la vida, ¿no? Que tengo toda la vida y no la quiero perder, ¿vale? Vale, te-te Vulnerable, 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 vulnerable Triángulo, triángulo, vulnerable, vulnerable, vulnerable Vulnerable, triángulo, triángulo, triángulo Vulnerable, triángulo, triángulo y te mueres, ¿no? Bien Joder Puto pronto de mierda Es que sin Gladius, tío, sin que Gladius esté tanqueando No veas cómo se nota la diferencia, ¿eh? ¡Hostia! Bueno, menos mal que se han acercado, por lo menos No, tío, un liche no Un puto liche no Puto liche de mierda Cabrón Puto Oye, mis compis O sea, voy a hacer un concilio por el simple hecho de que vengan, porque Están fuera ¿Qué cojones? A ver, equipo Noctis Eh, hielo, por favor Vale, matamos hasta el momento Hostia, Ignis, tío, otra vez, tronco Vamos Pronto Eso te va atrás Dispare y atrás Vale Matamos, matamos, matamos Cuidadito, por favor, con el liche que es muy cabrón, ¿eh? Perdón, ¿verdad? ¡Vamos! ¿Vamos a dejarlo un poco más aguevado? ¡Vamos ¡Vamos! 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 En la hora Lo que más es muy級ado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Verdad? ¿Esto es un tema mundial? Ah, ah, ah... ¿Esto es un tema? Vale Esto tiene que ser que estamos llegando al final Sí, es totalmente el final Escenario de pelea final, pero vamos, 100% Vale, esto por acá Algo por aquí interesante Moneda conmemorativa, vale, con una mierda de vida a todos Vale ¡Oh! ¡Es grande! ¡Uuuh! ¡Que la verdad es una gran persona! ¡Que se puede llegar a ser fácil! Una cocodriff No, es una quimera Tío, parece vale por el final 10 ¿Quien es? ¡Ah, que falte! Que coño Lo ha instarreventado Por favor, ¿puedes irte a donde yo te digo? Gracias Vale, pégale un tiro y que baje de aquí Y sea, que baje al suelo, porque si no Estamos hiper apañados Vale, hostia puta Vale Ven aquí pronto Que no levante el vuelo, que no levante el vuelo Que vuelva, que vuelva Hostia Vale, insta poción Pronto, tío, te vuelves a morir La madre que te parió Vale Vale Dios, es que no le estoy haciendo nada Y se nos muere pronto Y lo necesito muchísimo a pronto Porque es el de la pistola Me encanta pronto, tío Vale, pronto Lo que yo... hostia, guardia bloqueo otra vez What the fuck Pronto, por favor Que baje Eso es ¿Vale? Ahí, congeladito Ahí te he visto Vamos, el poder ahora Ahora que está aquí abajo Pim pam, pim pam, pim pam Tomar por culo que tal Se acabó Lo tengo bien Lo tengo bien Lo tengo bien Lo tengo bien Joder Lo que ha costado, tío Puta mazmorra chunga de cojones La madre que lo parió Vale Vale Más clave, Mitrilo Aquí es el final ¿No? Hey, Aranea ¿No? ¿Qué es el cidado? ¿El cidado se relaciona con el cidado? ¿Qué? ¿El cidado? ¿El cidado se relaciona con el cidado? Ah Eso es el cidado de cidado ¿El cidado? ¿El cidado? Es un país tan desagradable ¿El cidado? Sí, por favor, sácame de aquí Quiero volver ya A tomar por culo del mundo Joder Lo he pasado mal Qué cojones Pues chicos y chicas, como voy a seguir jugando Otro capítulo más, vamos a despedir aquí ya, ¿vale? Recordad, si os ha gustado, abajo en la descripción Tenéis un montón de cosas interesantes Compartid el vídeo más, un favor gigante Y recordad suscribiros al canal para partiros en el ojal Soy Celendash y hasta la próxima